Música Ay loca, ¿de qué están hablando esta gente? Loca, imposible que tú no sepas ¿Sabe el qué? El virus ese es el que está matando a la gente Pero, ¿qué virus? Ay loca Y los diferentes otras enfermedades que nos pueden afligir ¡Ese fue el doctor de mi aborto! Los síntomas son Fiebre alta Que de por sí se puede confundir con muchas otras enfermedades Una tos severa Como muchas otras enfermedades Un catar También dificultad al respirar Eso sí es algo muy particular del coronavirus Cansancio y debilidad A raíz de todos los otros síntomas Y en conjunto ¡Loca! ¿Qué? Yo creo que lo tengo Cálmate loca, claro que no Pero si tengo todo lo que él dijo Te lo estás imaginando Me tengo que ir Loca no es la tarde ¡UVEL! Ya llamo el Uber Nos vemos Evelyn Cuidame Evelyn Bye Bye Yo no quería Y ahora yo lo quiero Tranquilo Yo me revozó la puta Necesito hablar con el doctor de inmediato Gracias Procío Procío Otro más ¿Qué? Yo no estoy preñada Tengo el carolivirus Coronavirus El que esté chiniwichu whatever Eso mismo ¿Qué te hace pensar eso? Vi su reportaje y tengo todos sus síntomas Bueno, estás hablando bien Has tosido Y tienes mucha energía Atrevido Tampoco tiene fiebre Solo tiene espalda Doctor, yo sé lo que sentí Solo lávese las manos Y vamos a estar bien Gracias Necesito jabón ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? El doctor dijo Que si me lavo las manos Estaré bien Parece que te las vas a arrancar Más que a lavar Tengo que estar segura Por el bebé Ok ¿Por qué me están preguntando Si compré comida y pañales para el bebé? Logano, ¿escuchaste? Que vamos a estar en cuarentena ¿Qué? Sí, todo va a cerrar Ay, no El papel de la baña es mío ¡Hija de tu madre! ¿Cómo se atreve? Mira ¡Se te apague, hijo! ¡Puede, llena la lata! ¡Se te va a actuar! ¡No! Atrévase ¡Eso es mi madre! ¡Sobrá! ¡Tómate el caldo! ¿Tú quieres...? La gente de verdad es que está loca ¡Pero tú estás loca! ¿Por qué? Voy a dejar esto en la cocina ¡Ay no, en serio! ¡Ay no, mía! ¡Ay no, mía! Cálmate Loga, pero el virus Nos vamos a morir Cálmate Estás fuera de control Ay no Siendo la fiebre Pero si te lo estás imaginando Rosy, que tú no entiendes Juro que me siento horrible ¿Quién rayo va a ser él? ¡David! Rocío ¿David? ¿Eveline? ¡Eveline! ¡Rocío! Tenemos que hablar Muy en serio Pase Gracias Claro, mi virus Ok, como pueden ver Esto es todo un chiste Pero fuera de vacilón Lávense las manos Social distance Like Tú estás allá Yo estoy por acá FaceTime You know Pero no se miren las Mírense las caras If you want Pero No tienen que estar juntos Y si esto es nudo Esto no va de aquí No aquí No me hagas You know Eso no era Pero Protéjanse Lávense las manos Ustedes han sanitized No salgan A menos que sea absolutamente necesario Para poder cuidar a nuestros ancianos Tú no quieres que tu abuela se muera ¿Verdad? Eso pensé A menos que sea una persona bien mala Chu Chu Vete Bye Si todos nos protegemos Va a ser muchísimo más fácil Que si todos estamos en la calle Y like Waaah Sí Tú sabes En el party You know Voy a hacer un party en tu casa Para ti solo No, pero lo haces por Skype Por Skype Tú sabes Sí, mira Ey Sí You know Perreando sola Pero no sola Pues Sola pero acompañada Por Dios Dios te acompaña siempre Pues Ese era El El PSA Del video Lo quiero mucho Oh That bends Y Ajá Rocío volverá con su segunda temporada En este verano Prepárense ¡Gracias!